Chequea la señas, el lanzamiento, batazo, profundo señores, profundo señores, se quedó parado en el home play. Los Tigres del Licey definieron su pase a la final luego de disputar un partido extra contra los gigantes de San Francisco de Macorís. La escuadra dirigida por José Offerman batalló afanosamente contra unos gigantes que vendieron a precio muy alto su derrota. La serie final pactada al mejor de nueve partidos entre los eternos rivales Tigres y Leones creó gran expectativa entre los seguidores de ambas novenas, considerando que su último enfrentamiento había ocurrido hace 16 años. Los Leones, bicampeones nacionales, fueron señalados como favoritos para ganar la serie, tomando en cuenta la gran profundidad de su equipo. Los Tigres hicieron variar los pronósticos de los expertos, ganando de manera sorpresiva los tres primeros partidos, con parciales de dos carreras por una, cinco carreras por una y una vuelta por cero, para colocar a su oponente contra la pared. La situación se tornaba difícil para los escarlatas, tomando en cuenta que la historia en series finales solo tenía un sobreviviente en un déficit 0-3 hace 50 años, cuando los Tigres se recuperaron para ganar cinco partidos consecutivos ante las Águilas Sibaeñas en 1964. La reacción no se hizo esperar. Los Leones, en una soberbia actuación de recuperación, ganaron los partidos 4, 5 y 6, empatando la serie final a tres por bando y agregándole mayor dramatismo a la misma. El cubano Junieski Maya abrió el juego número 7 para los azules. Quienes con el bateo oportuno de Félix Pérez lograron la victoria y retornar el control de la serie, ahora 4 por 3. Está sacando rodado por el medio del terreno, la tiene el lanzador a segunda a uno, a primera, doble matanza. Finaliza el partido, victoria para el equipo de los Tigres del Liceo, tres carreras por una. Para el juego número 8, una jugada salvadora del intermediario Emilio Bonifacio, combinada con un hit oportuno del propio jugador. Colocaban a los Tigres cerca de su título número 21. ¡Facio! Los Tigres lograron su primer título en cinco años. A pesar de no ser señalados para ganar la serie, fanáticos, jugadores y hasta los directivos se adueñaron del terreno del viejo parque Quisqueya, vociferando su grito de guerra. Liceo campeón. Adiós Aguilucho, adiós. ¡Felicé! 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 ¡Aquilucho! ¡Ecovibita! Ellos todos hicieron su trabajo, hicieron el trabajo y nos mantuvieron donde estuvimos hoy. Ahora este momento lo que queremos es gozar. Gracias a Dios, al principio de la temporada este era el objetivo de nosotros, poder ganar un campeonato y retornar a las finales del equipo y poder darle satisfacción a todas las fanaticadas del Licey que se lo merecían. Gracias al Licey por confiar en nosotros y por cumplir sus palabras, en dejarnos trabajar tranquilos. A los muchachos que trabajaron conmigo fueron grandes, grandes, grandes. Mi departamento de operaciones de béisbol. Yo soy Licey de corazón, desde que nací, Manny es mi hermano, Manny creo que me pidió que me quedara y yo me quedé con todo el gusto y no me arrepiento. Yo he ganado campeonato como gerente y esto es tan importante, o mejor que todo lo que he ganado yo como gerente. Yo me siento satisfecho, un gran trabajo, un gran trabajo del equipo, de los dos jugadores, vieron todo. La herencia, Manny es increíble, mantuvo unido el grupo y yo creo también que la directiva nos dejó trabajar, que es importante. Los logricos, el queche y el piche que necesitaban. Y de aquí vamos a seguir ganando todos. Apuesta a nosotros, para los que no creían, aquí estamos. No, nunca. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y mucho crédito a ellos que nos bajan la cabeza, a pesar de estar 0-3 y aprovechar las goles que nosotros hicimos en la serie. Un equipo que sabe jugar estos momentos de play-off y nada, salimos a jugar el día a día, que era lo más importante. Ganamos tres rápido, después perdimos tres. Se batalló y aquí está el resultado, tú sabes, la victoria salió para nosotros. Bateador muy oportuno en el round-robin y también en la final, en ese juego que tomaron la ventaja. ¿Cuál fue tu pensamiento en ese momento en un turno de tanta presión? Bueno, la presión no me podía ganar. Estaba preocupado nomás por pegar a la bola, salieron las cosas. Amaneando por la oportunidad también al equipo Liceo. Demasiado duro. Son los gloriosos, son los gloriosos. Es un momento clave, yo no me puedo apretar. Contento de estar otra vez aquí y ganar este campeonato. Ya como dije otra vez, cuatro o cinco años sin ir a round-robin e ir a las finales. Volver otra vez a la Tiga del Liceo. Estar aquí en un rol diferente al que yo siempre he tenido. Nada, me sentí bien en estar de aquí. Gracias a Dios, un campeonato nuevo. Y nada, punto final. Como ya es costumbre, el equipo campeón es recibido en la Casa de Gobierno, donde reciben la bandera nacional de manos del presidente de la República. Felicitar en nombre del gobierno y del pueblo dominicano al glorioso equipo del Liceo por esta nueva corona que conquistaron en Buenalí. Era una competencia abierta de seis equipos y tenía que ganar el mejor y ganó el mejor. Lo que esperamos ahora es que en Isla Valgarita de Venezuela se ponga bien en alto de nuevo el color tricolor de nuestra bandera. Horas más tarde, arrancó la caravana de los campeones nacionales con un amplio recorrido por las principales avenidas del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los tigres participaron por ocasión número 18 en los clásicos caribeños, donde lograron avanzar hasta las semifinales donde fueron derrotados en un partido bien disputado contra México, tres carreras por dos. A pesar del revés en Venezuela, la fanaticada se siente complacida por la corona número 21 de los tigres, la cual vuelve a situarlos como los máximos ganadores en el béisbol dominicano. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hoy ganan los tigres el campeonato número 21. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!